... Nosotros llevamos ya bastante tiempo reuniéndonos en Linares con el potente tejido asociativo que existe aquí en la ciudad. Vaya por delante nuestra felicitación por la labor que realizan todas las entidades que existen aquí en nuestra ciudad. Pues bien, una de las cosas que nos han transmitido fue precisamente esta necesidad, la necesidad de que hubiese una residencia para discapacitados en Linares. Con lo cual creemos que se podrían solventar muchísimas deficiencias si consiguiésemos tenerla de una vez por todas aquí en nuestra ciudad. Tengan en cuenta que en esta residencia se pueden seguir formando, podrían trabajar, podrían convivir, es decir, podrían vivir. Y esto es muy necesario porque estas personas con capacidades diferentes hemos visto que a lo largo de los años cada vez tienen un... su calidad de vida es mejor, por lo cual viven más años. ¿Qué ocurre? Que antes la mayoría no sobrevivían a sus padres, a sus progenitores, pero ya llevamos bastantes años en los que esto no ocurre. Entonces, hay muchas personas con discapacidad que se encuentran, o bien conviven con unos padres muy mayores, o bien fallecen sus padres, se encuentran solos en situación de orfandad, hay también, le puede llegar una enfermedad grave sobrevenida, con lo cual creemos que es una realidad que no debemos de odiar y no debemos de mirar para otro lado. Y la oferta de la solución sería esta residencia. La residencia no solo conllevaría residencia permanente, sino que también iría un centro ocupacional, un centro de día y un centro de empleo. Tenemos conocimiento, porque como nos hemos reunido muchas veces con diferentes asociaciones, que ya existe un proyecto de residencia que se empezó en el 2008, hace ya diez años, y que por motivos de falta de presupuesto se ha quedado estancado. Con lo cual creemos que aquí tiene una parte importante la Junta de Andalucía, porque debemos de reclamarle que se implique y que esta residencia se pueda hacer realidad de una vez por todas. Nos gustaría también, para agilizar este proyecto, sería importante que desde la Junta de Andalucía se finalice y se publique el mapa de recursos de servicios sociales andaluz. En la ley 9 barra 2016 del 27 de diciembre de servicios sociales de Andalucía, ya se incluía esta formación del mapa de recursos. Pero entró en vigor, ha pasado más de un año y seguimos sin tener y sin plasmar y sin verificar que el mapa de recursos sea ya un hecho. Con lo cual, desde aquí, pues también nos gustaría reclamar esa finalización y ejecución del mapa de recursos. Quiero también decirles que para el Partido Popular ha sido muy importante siempre este tema de la política social. Prueba de ello es que en octubre, en el pasado octubre del 2017, nosotros desde el Partido Popular de Linares hicimos una enmienda de adición a los presupuestos de Andalucía para que se incluyese precisamente esta creación de la residencia. Desde el Partido Popular en general, este año, los presupuestos generales del Estado son los más sociales, hay más implicación en política social. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es apelar a la sensibilidad y la concienciación de todo el equipo de gobierno porque creemos que esto es algo común para todos. Una residencia de discapacitados en Linares es bastante importante. Creemos que debemos entender y atender a todas estas personas y exigirle a las administraciones competentes, en este caso, pues, la Junta de Andalucía, a las que a todas nosotros no vamos a dejar de pedir para todas las administraciones, pues, que doten a estas personas de los recursos necesarios para que tengan una mejor calidad de vida.